Música Señores, estamos de regreso con el consumidor y la abogada Yagna de Olio nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa, Yagna. Buenos días. Buenos días a ti también. Vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, las administraduras de riesgos laborales. La administradora, porque es una sola que existe, la administradora de riesgos laborales. Y nos gustaría primero entender qué es esto de administradora de riesgos laborales. Buenos días para todos. Mira, como hemos conversado sobre lo que es el sistema dominicano de seguridad social, habíamos hablado que tiene la parte de salud, pensiones y la parte de riesgos laborales. El seguro de riesgos laborales lo que busca es proteger al trabajador. Para cualquier accidente o enfermedad ocupacional que surja en el transcurso del desarrollo del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ARL? Como tú dices, solamente hay una, la administradora de riesgos laborales. Es la encargada de gestionar y regular este seguro, de administrar este seguro. Ok. Entonces, este seguro te va a dar protección, tanto sea por un accidente que ocurra en el lugar de trabajo, en la empresa, o que te ocurra en el trayecto, durante el camino hacia o desde el trabajo. Ok. Y durante el trabajo también me decías, ¿no? Exacto. Dentro del trabajo, si la persona se cae o dependiendo de la naturaleza del trabajo, sufre algún accidente, también le cubre. Pero también las enfermedades ocupacionales. Ok. ¿Qué es esto? Son enfermedades que son productos de, directamente del trabajo. Por ejemplo, una persona que trabaja en una gasolinera. Ok. Que está expuesta a todo eso, entonces puede desarrollar una enfermedad. Ok. O las que trabajan en minas, todo esto donde tengan contacto con alguna sustancia, que le pueda provocar caer también a alguna enfermedad, cubre el seguro de riesgos laborales. ¿Quiénes están cubiertos por este seguro? Todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Aquí no está la parte. ¿Formales? Sí, claro, los trabajadores formales, que tienen una relación de dependencia con determinada empresa. a todos los trabajadores. Aquí, obviamente, como es para el trabajador, no entra lo que son las dependencias de los familiares adicionales, como en la parte de salud. Ok. Y entonces, ¿cómo se afilia? ¿Es el mismo empleador que lo hace? Claro. Mira, algo importante aquí también. Tú sabes que hemos dicho que para todo lo que es seguridad social, te hacen un descuento. En riesgos laborales, el descuento lo paga solo, o sea, la cotización es solo por parte del empleador. Ok. Que va desde, tiene un componente variable. Es un componente fijo, un descuento de un 0.1. Pero varía hasta 0.3, adicional, dependiendo del grado de sinestralidad de la empresa. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina, donde se hacen labores puramente administrativas, que una persona que trabaja en una fábrica, que esté expuesta a mayores riesgos. Ok. ¿Entiendes? Entonces, esa fábrica va a pagar un porcentaje mayor por el seguro de riesgos laborales, pero no se le descuenta al trabajador, sino que es facultad exclusiva del empleador pagar esto. Por ejemplo, una persona que trabaja en un restaurante, un camarero, que se quema. Exactamente. Dios lo libra a todos mis amigos camareros que ven el programa. Sí. Pero se quema o le pasa algo, eso está dentro del... Exactamente. Está cubierto. Está cubierto. Entonces, está cubierto las atenciones inmediatas en un centro de salud. Ok. Luego, también está cubierto si esa persona, a raíz de ese accidente, necesita la rehabilitación, también eso está cubierto. Están cubiertos los aparatos que necesiten, si también se ha derivado de eso, se queda con alguna lesión. Y, obviamente, también están cubiertos lo que tiene que ver con la pensión, si la persona se queda discapacitada. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, se establece primero un subsidio por discapacidad hasta 52 semanas. Ok. Luego, entonces, de estas 52 semanas, te hacen una evaluación a ver si realmente tú te puedes reintegrar o tu discapacidad es permanente. Entonces, ahí se van, hay varios grados de discapacidad, dependiendo del nivel de lesión que tenga la persona. Ok. Eso se evalúa también, la persona lleva sus propios certificados médicos y, obviamente, la ARL también hace la evaluación. Ok. Entonces, ahí se le otorga una pensión, dependiendo del monto o avarial del grado de discapacidad. Ok. Tenemos discapacidad permanente, discapacidad parcial para la profesión o discapacidad permanente para todo tipo de, o sea, porque se supone que tú puedes estar discapacitado para la función habitual que tú realizas, pero tú puedes hacer otra función. Ok. Entonces, eso lleva un grado específico, está la discapacidad permanente total, que es para todo tipo de trabajo ya tú no puedes trabajar, y la gran discapacidad que es cuando, en adición a que usted ya está discapacitado, también necesita ayuda para las funciones básicas, entonces ya te dan un porcentaje equivalente al salario. Usted va a discapacitar con el mismo monto de su salario a pensionar. Tú me comentabas, tú comentabas de que en caso de que ocurra un accidente en el camino hacia el trabajo, en el trayecto hacia el trabajo, me gustaría cambiar un poquito más, o sea, yo voy para mi trabajo en la ruta, y por desgracia viene alguien, un chofer de guagua pública, me choca y eso ahí me cubre. Exactamente, eso está cubierto, hay una normativa de accidentes en trayecto o en ruta, esto quiere decir que se toma en cuenta que tú tomes la ruta habitual, o sea, que tú no hagas ningún desvío. ¿Y cómo se sabe que es la ruta habitual? Bueno, porque se toma como parámetro una distancia, un radio entre lo que es tu lugar de residencia y tu trabajo, se incluyen también las paradas para llevar niños al colegio o recoger, o sea, que si tú sales de tu casa y vas al colegio y luego a tu trabajo, esa ruta es el colegio, si ahí te pasa algo, entonces ese está incluido, no te has salido del radio, pero si tú vas al trabajo, pero antes de ir al trabajo, tú te parás que tengo que comprar algo. Una fritura, una cosa, como muchacha. Exacto, entonces si esa fritura queda cerca de aquí, en el área del canal, entonces sí está cubierto, pero si la fritura es un chicharrón de Villa Meya que yo quería, entonces no está cubierto, lamentablemente. Lo saben muchachos, ustedes que les gusta comerse su vaso de trayecto. Que lo hagan en las zonas alegañas, exactamente. Que busquen un frituredo cercano. Exactamente, porque entonces hay esa paradita, no muy saludable, entonces ahí sí estaría cubierta. Tú sabes que tú hablas de una parte que también me gustaría que tocáramos, que es el tema de las personas que trabajan en espacios donde el ambiente pudiera causarle algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, los salones, ese tipo de cosas que están siempre dentro del tema de las uñas, que las entoran, que los olores, los tóxicos. Mira, sí es bueno aclararlo porque siempre se tiene la duda de que si son accidentes y tú te caes, o si como pasó lamentablemente el día pasado, una persona de un supermercado que tuvo un accidente y todo eso. No, también las enfermedades que por el origen de, o sea, el origen de la enfermedad se certifique, que es por un contacto directo a alguna de las sustancias o de lo que esté expuesto el trabajador en su lugar de trabajo. Ok. Como decía, de los bomberos que trabajan en las gasolineras, el que tú señalas también es muy buen ejemplo, de las personas que trabajan con el tema de las uñas acrílicas, que ese es un olor muy fuerte. Señores, es tóxico, yo no sé cómo aguantan eso. Claro. ¿Y cómo te aguantan eso? Cuéntame eso a la pausa, vamos a una pausa, cuéntame eso a la pausa, que yo no entiendo cómo que aguantan eso, señores. Si tú pasas por un sitio donde están los chinitos, ustedes saben, los chinitos, ¿verdad?, que hacen las uñas, con las puertas cerradas, tú pasando por fuera, eso te intoxica. Imagínense a la gente que está allá adentro. Pero bueno, los chinos son así. Regresamos ahora. Ay, señores, estamos de regreso con el consumidor y seguimos nuestra entrevista con la doctora Yagna Diolio. Yagna, vamos a recibir llamadas, por favor, nos pueden poner los teléfonos en pantalla para recibir llamadas porque este es un tema muy interesante. Y queríamos entonces que habláramos de esa parte, un poquito ampliar. De la enfermedad ocupacional. Exactamente. Mire, es necesario también que se tomen las previsiones que establece el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Por ejemplo, en este caso que tú comentabas de las personas que trabajan con los acrílicas, deben usar las mascarillas. O sea, el empleador está en la obligación de proporcionarle las mascarillas, de explicarle todo eso también para que no desarrollen este tipo de enfermedades. Porque si una exposición continua a esos olores le puede causar una neumonía y alergias y otro tipo de enfermedades. Entonces, los tratamientos derivados de esta enfermedad están también, o sea, tienen cobertura en el seguro de riesgo laboral. ¿Y cuáles son las prestaciones que recibe? Mira, recibe prestaciones tanto en especie como prestaciones económicas. Ok. Entonces, recibe las prestaciones que tienen que ver con la atención, la atención médica, todo lo de la atención médica, consultas, medio diagnóstico, si es necesario cirugías. Entonces, también los aparatos, las prótesis, porque hablamos mucho de accidentes, también si tiene un accidente, todo esto está cubierto. Recibe también la rehabilitación, no importa cuántas sesiones te toque, recibe esto también. Y recibe también las prestaciones económicas, que son o la indemnización, o el subsidio por discapacidad temporal, o las pensiones. La pensión es importante también que sepamos que le puede tocar a los sobrevivientes, también. Ok, importante. O sea, si fallece dentro de un accidente laboral, ¿no? Exactamente. Entonces, le toca a los sobrevivientes, que sería el cónyuge y los hijos, los hijos menores de 18 años y hasta 21 si son estudiantes y lo pueden certificar. Ok. Tenemos una llamada. ¿Qué te parece? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, hermano. ¿Su nombre? Sí, le hablo licenciado a Vitor Ferri. Yo soy abogado. Sí, adelante. Yo quiero decir, señores, que el sistema de seguridad social ha contribuido a muchos abusos en contra de los ciudadanos. Miren, ¿en qué sentido? Riegos laborales, que le dio el señor Elizabeth Mato, en un momento dado, tuvo el Consejo por una decisión que salió la Suprema, que riegos laborales, si un motorista que te bajaba en una empresa sufrió un accidente, ellos no querían pagarle el carácter de riegos laborales, porque no tenía licencia. Tuvo que agarrar la Suprema Corte de Justicia, emitirle una sentencia y el Consejo ordenarle a riegos laborales que le pagara eso. Pero, ¿qué sucede también en el caso que yo he llevado allá? Una persona va con una discapacidad. Entonces, el doctor que tiene riesgos laborales, que es un doctor que trabaja para ello, la discapacidad puede ser mayor y le pone una discapacidad mínima. Yo pienso que el sistema de seguridad social es una de las leyes más avanzadas después de la Constitución. Pero, si el sistema dominicano de seguridad social, los actores, ejemplo, la ADIDA, que es el principal organismo que tiene que defender a los afiliados, ha sido oficiada. Y no hay momento como que se pueda alternar todo. Yo pienso que riegos laborales, esas riegos laborales, a muchos ciudadanos que han ido a reclamar, te lo digo por conocimiento de casa como abogados y expertos que son en seguridad social, le ha denegado muchos derechos por no tener licencia en un momento dado y ella que lo demienta. Así es, así es. Bueno. Bien, mira, siempre hemos hablado de que una de las mayores debilidades del sistema es los obstáculos que tienen los afiliados para poder acceder a estos beneficios. Que esta es la idea también de este segmento, que poder que los afiliados entiendan cuáles son sus derechos y se empoderen de ellos y puedan hacer las reclamaciones. Realmente, mira, yo te puedo decir en mi caso que yo sufrí un accidente en trayecto, en ruta, y a mí, o sea, el aparato no me lo facilitaron, o sea, que está en la cobertura, pero por un tema de que la receta el médico apoyó un poquito más el lapicero y se veía como un poco rayado, ya a mí me negaron la cobertura del aparato. O sea, yo entiendo lo que explica el colega, que realmente, si a uno, por ejemplo, que es abogado y conoce el sistema, se le hace difícil ejercer las reclamaciones y poder acceder a los beneficios, imagínate el caso de los afiliados. Pero esto no es un derecho adquirido, me refiero a un derecho que uno tiene, obviamente, por ejemplo, ese caso, y un caso muy interesante del que planteaba. Él habla del mensajero de la empresa, andaba en motor, no tenía licencia, y por eso una cosa tumba a la otra. Mira, realmente la normativa no establece lo de la licencia, realmente lo que se establece es que en caso de accidente de tránsito sí tengan el acta policial. Entiende, entonces me imagino que él pudo ganar ese caso y le otorgaron la cobertura a ese afiliado. Entiende, pero realmente él tiene razón en lo que dice, de que el acceso a los beneficios se complica un poco, y los afiliados muchas veces, o por desconocimiento, o por burocracia y cosas de así, obstáculos que te ponen en la gente hacia el sistema, se le hace un poco difícil acceder a estos beneficios, o muchas veces porque no saben, mira, me imagino que él también, que está en el área, como señala, sabe de este caso, de que se anunció, me parece que fue el año pasado, que había una cantidad enorme de pensiones de sobrevivencia que iban a prescribir, porque no la habían solicitado, o sea, los afiliados no lo sabían. Entonces esta prescripción es de cinco años, si no hacen la solicitud en el plazo de cinco años, a partir de la ocurrencia del siniestro, entonces pierden estos derechos. Así es, tenemos una llamada, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Se cayó. Tengo una, aquí me pregunta Ramón Moreta, pero la, dice, la administradora de riesgo laboral no hace la misma función de la ARS, las atenciones de salud no las cubre el seguro común. Mira, la parte de, por ejemplo, cuando tú tienes un accidente laboral, se supone que la primera atención es médica, si la ARL no tiene contrato de acuerdo con el prestador donde a ti te lleven, pero tu ARS sí, tu ARS tiene que cubrir las atenciones, entonces luego la ARS le cobra a la ARL, para eso hay una normativa, ya entonces el problema entre la ARS y la ARL, pero se supone que la ARL tiene que tener también una red de prestadores, pero en un accidente te llevan al lugar más cercano, entonces si en ese lugar, ese centro de salud donde te han llevado, la ARL no tiene contrato de acuerdo con esa clínica, pero tu ARS sí, como señala el afiliado entonces, la ARS tiene que dar la cobertura, y luego entonces la ARL... Se bajan entre ellos dos personas. Se bajan, exacto, literalmente. Se bajan entre ellos dos personas. Ellos ya tienen entonces que solicitarle la reclamación a la ARL. Mira, qué importante que hemos tocado este tema, porque hay muchas personas, y tú hablas del caso de personas que han fallecido, y que sus sobrevivientes no han ido, porque desconocen de esto. Exactamente. Y esto, entonces cinco años... La prescripción es de cinco años. De cinco años. Si no, si usted no lo solicita, en los cinco años siguientes a la que ocurrió el siniestro, entonces se pierden esos derechos y se queda el sistema con... ¿Cuál es el procedimiento? O sea, una persona que tiene un accidente, me vamos a decir no que pierde la vida, sino que tiene un accidente, ¿cuál es el procedimiento que debe hacer? Bien, mira, lo debe hacer, lo puede hacer tanto el afiliado como generalmente lo hace la parte de recursos humanos de las empresas. Tiene que llenar el formulario ATR2, llevarlo a la ARL, con todo lo que es la documentación anexa, si es accidente de tránsito, con el acta policial, si es una situación de salud, con los certificados médicos correspondientes, la receta donde le hacen las indicaciones de medicamentos, que también te lo cubren, y de aparatos o ortopédicos, que en caso de que así lo amerites, entonces ahí, como señalaba también el abogado que llamó, te hacen una evaluación, un médico también de la ARL. Tú puedes llevar también tu certificado, bueno, tú debes llevar también tus certificados médicos. Ahora, ¿qué pasa si tú no estás de acuerdo con el diagnóstico? Tú puedes hacer una reclamación. También, por ejemplo, si tú no estás de acuerdo con el grado de porcentaje asignado, tú puedes reclamar. Tú puedes reclamar eso. Entonces, el proceso lo puede llevar tanto los departamentos de recursos humanos de las empresas, o también el propio afiliado puede hacerlo, o se puede auxiliar también a un abogado que lo ayude en el proceso. Sí, tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, hermano, buenas noches. ¿Su nombre? Abraham, mire, yo quiero decirles que, certificando de lo que dijo el abogado, yo tuve un accidente, en el transcurso de ir y parar el trabajo. Sí. Y perdí en el accidente cuatro dedos del pie derecho. Resulta que yo hice todo, me dijeron, porque no tenía conocimiento de eso, que haga eso en el sitio laboral, en fin, fue que fui. Cuando fui, el doctor que estaba allá dijo que no, que ese es un grave, o sea, un problema menor, que no me afecta, pero tengo ya cuatro dedos menos. al no saber nada de eso, deje eso así, y hace tres meses que dejé de llevar la licencia al trabajo, y normal, estoy trabajando así con mi falta. No, pero mira, realmente el reglamento establece, por pérdida de miembros, establece cuál es la indemnización correspondiente, o sea, eso está, o sea, lo que él denuncia es gravísimo. Sí, si pierde un miembro. O sea, eso está establecido en el reglamento también. Entonces, eso está raro que le hayan dicho eso. Además también, perdón que te interrumpa, hay que ver cuál es el trabajo que realiza, porque él puede estar, si él trabaja, va a algo manual, entonces ya él no lo puede hacer, él está discapacitado de manera permanente para la labor realizada. ¿Cuál es el dedo de los pies? Ah, de los pies, el dijo también. el de los pies, fue los dedos de los pies. Ok, pero podría manejar, o sea, depende también cuál es el trabajo que realiza. Claro. Pero, aunque el trabajo no esté relacionado directamente, o sea, esa pérdida no le afecta el trabajo, sí hay una indemnización por la pérdida de miembros, o sea, que debieron de darle eso. Esa parte es importante, tú hablabas de la incapacidad ya de trabajar, ¿no? La que no puede trabajar por si pierde algún órgano o demás, pero si este miembro que pierde no es vital para el trabajo, o sea, puede seguir trabajando, pero tiene un tipo de indemnización, y también puede estar discapacitado de manera temporal hasta que se recupere y puede integrarse, quizás ubicarlo también en otra área. ¿Y la parte psicológica ya? Por ejemplo, si una persona es afectada por un accidente que tal vez no sea físicamente afectado, o ya se recupere y puede haber, pero psicológicamente todavía vive traumatizado. pero esa parte no tiene cobertura, las asociaciones psicológicas, pero, como te decía, tú puedes estar discapacitado de manera temporal hasta 52 semanas, y luego te hacen la evaluación nueva vez, a ver si tienes ya una discapacidad permanente, o si te puedes reintegrar a tu área de trabajo. Me pregunta Gisari Mejía, la licenciada Gisari Mejía dice, me gustaría saber si los maestros le cubren, ya que la mayoría acaban sufriendo de la garganta. Sí, claro que le cubren a los maestros. Pero, pero, oye, oye, hermano que ya dice, acaban sufriendo de la garganta, eso quiere decir, por mucho hablar, una enfermedad, eso pudiera... Sí, claro, o sea, si se determina que la enfermedad tiene su origen en la labor realizada, le cubre. Ok. Le puede cubrir, claro que sí. Tenemos una llamada, buenos días. Buen día. Sí, buenos días hermano. Adelante. Sí, yo trabajo en una empresa, que una joven tuvo una contaminación con un clínico, tuvo un riñón dañado, y desde que entró de su licencia la cancelaron. Sí. ¿Cuánto duró de licencia? Que duró como seis meses. O que duró seis meses de licencia, entonces le dieron, o sea, se le solicitó al riesgo laboral, la indemnización y todo eso, o no? No sé. Yo sé que ella le entró a trabajar, la cancelaron. Eso había que ver. Exacto, el objeto de la cancelación, porque se su... Y sí, bueno, si la licencia... Una cosa no exime el derecho de una empresa de rescindir el contrato de nadie, ¿no? Claro, siempre que te den, que eso fue un caso que estábamos viendo el otro día también, siempre que la persona le den todas las prestaciones que le toca, y que el empleador haga la gestión por si de la seguridad social también tenía algún derecho, entonces ahí no va a haber ningún problema, pero si también esa persona entró a trabajar, pero a raíz de esa contaminación quedó con alguna discapacidad, o con alguna enfermedad que ahora le es difícil conseguir otro trabajo realmente, había que darle una indemnización también. Tenemos que hacer una pausa y nos vamos a quedar contigo, porque Marisela llamó que se le presentó una situación, pero además este tema es muy interesante, pero cuando regresemos yo quisiera que habláramos también del tema del empleador, o sea, si el empleador, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el empleador para que el empleado pueda... Y de la responsabilidad en caso de que uno lo haga. Claro, porque tiene que estar al día con su pago de la seguridad social, tiene un proceso que es bueno conocerlo. Regresamos ahora. Señores, de regreso estamos y seguimos hablando con Yagna de Olio sobre el tema de hoy, la administradora de riesgos laborales, un tema muy interesante. ¿Qué fue lo que te pregunté antes de eso? Hablamos de las obligaciones del empleador. Claro que sí, claro que sí, la obligación del empleador, ¿es importante esta parte? Sí, mira, es importante que el empleador esté obviamente registrado en la seguridad social, que haga los pagos al día, ¿qué pasa entonces si el empleador no lo hace? O sea, la ley es clara, dice que si el trabajador no puede recibir los beneficios por una falta imputable al empleador, o sea, porque el empleador no haya cumplido con sus obligaciones, entonces el empleador es responsable, va a ser responsable de los daños que pueda sufrir el trabajador, y va a tener también que cubrir los beneficios que hubiera tenido el trabajador, por ejemplo, una pensión, pagarle el monto equivalente a lo que sería el total de la pensión también. Es importante... Porque si una pensión de por vida, la empresa tiene que pagarle de por vida. Sí, el trabajador perdió ese beneficio, porque el empleador no estaba al día, es responsable, el empleador va a ser responsable. Y yo te preguntaba algo fuera del aire, y quisiera hacerlo públicamente. Si, por ejemplo, una persona, yo contrato a una empresa, X, hacer un trabajo en mi casa, y esa empresa, sufre, uno o dos empleados de la empresa, constructora, vamos a poner, sufre un accidente, ¿Quién es que cubre la responsabilidad? ¿Quién tiene responsabilidad sobre ese accidente? Mira, la responsabilidad primaria es, obviamente, la empresa constructora. O sea, la empresa está en la obligatoriedad de tener a los empleados, aunque sean por trabajos temporales, en la seguridad social. ¿Qué pasa? La ley también, hay un artículo de la ley que dice, que el dueño de la obra es responsable también, en razón de los contratistas, de sus empresas contratistas. Esto es que si una empresa, o el caso que tú ponías, contrata a otra empresa, para que realice una determinada obra, dentro de sus instalaciones, si el personal de esa empresa contratista, sufre algún accidente, son responsables, tanto la primera empresa, como la segunda, solidariamente. Y se han dado casos, de que la primera empresa no se cercioró, que el contratista estuviera al día, y ha tenido entonces que pagar, por esos daños y perjuicios. O sea, que es importante que empresas grandes, que a veces hacen muchas subcontrataciones, que verifiquen esto, de que sus empleados, los empleados de estas empresas contratistas, estén protegidos por la seguridad social, porque si no, usted también va a ser responsable, porque ese artículo es clarísimo. Tú sabes que hay muchos artículos, siempre que se quedan a interpretación, o no, pero ese es uno de los artículos más claros, que dicen que el dueño de la obra, es igualmente responsable, por la falta del contratista. Tenemos una llamada, buenos días, hola, buenos días, se cayó la llamada, tú sabes que, en esa parte, el señor que llama ahorita, el abogado que llama ahorita, decía, del caso del mensajero, que tuvo un accidente, pero como no tenía licencia, no querían darles sus derechos, pero, eso no es una responsabilidad de la empresa, al contratar al mensajero. Claro, claro, mira, aquí hay un problema también, que por normativas, que no están en la ley, se están exigiendo muchos requisitos, que hacen que los afiliados, pierdan los beneficios, que ese es uno de los retos, ahora que tiene el sistema, que los beneficios, lleguen verdaderamente a los afiliados, porque vemos muchos casos, por ejemplo, que comentábamos, no sé si aquí, no hemos tratado todavía, aquí el tema de pensiones, pero lo veremos, cuando lo hagamos, el tema de pensiones, hay un caso, de una prescripción, que no está en la ley, y por eso hay una cantidad inmensa, de afiliados, que no se han podido beneficiar, de la pensión de discapacidad, entonces, tú te preguntas, hasta qué punto, todos esos requisitos, y normativas, pueden coartar, el derecho de los afiliados, cuando la seguridad social, es un derecho constitucional, entonces, vemos que por esta novedad, algunos requisitos, que están incluso, ni siquiera por decreto, ni por reglamento, sino por resoluciones, de las entidades, entonces, vemos que los afiliados, no pueden recibir estos beneficios, y no serían, esas tácticas, también, dilatorias, para que la gente, bueno, lo que él comentaba, y lo que comentábamos, que muchas veces, se ponen algunos obstáculos, y los afiliados, no pueden hacer los beneficios, miren, que me pasó a mí, con el lapicero, que estaba, yo tuve que comprar el aparato, y me olvidé de eso, porque imagínate, porque, tú, que se sabe la ley, imagínate, pero eso es lo que te he comentado ahorita, que si eso es uno, imagínate, porque tú, cuando estás con el problema, tú necesitas, o sea, en ese caso, yo siempre digo, no, mire, reclamen, pídanlo por escrito, pero, cuando tú necesitas el aparato, ya, y por eso, me lo negaron. Vamos a recibir esta llamada, buenos días. Sí, buen día, señor. Adelante. Sí, era para preguntarle, con respecto a un familiar, que yo estuve, que estuve trabajando en una empresa, y un domingo, él se, lo llamaron a su casa, para que fuera a hacer un trabajo de electricidad, un domingo, y exactamente, ese domingo, él se electrocutó dentro de la empresa, y lo tiraron afuera, lo sacaron, los mismos empleados lo sacaron afuera, parece que hubo una ordenanza, para tirarlo afuera, yo le quiero hacer una pregunta a ella, con respecto a eso, se le explotó, sí, ¿qué fue lo que le pasó? ¿se le qué? Se electrocutó, se electrocutó dentro de la empresa, un domingo, un domingo, entonces, los mismos empleados lo sacaron afuera, ok, ok, muy bien, entonces, yo quiero que me digan, con respecto a eso, porque lo sacaron, estando él ya muerto, lo sacaron afuera, falleció, ok, sí, él murió, exactamente, electrocutado dentro de la empresa, y lo sacaron afuera, y, hemos tenido muchos contratiempos, para obtener algo, de la empresa, nosotros los familiares, pero se supone que sí, que la empresa es responsable, y debieron de darle, o sea, le toca la pensión por riesgos laborales, porque él estaba dentro de la empresa, además un domingo, no importa el día, pero peor, o sea, no sé, o sea, se supone que si, si no hubiera fallecido, le tuvieran que pagar, como hemos explicado aquí, el doble, por ser ya no laborable, pero, o sea, sí, sí que falleció, pero que no entiendo, por qué no le dieron la pensión, se podría demostrar, tal vez, ellos pudieran demostrar, que esa llamada ocurrió, porque tal vez le digan, que él fue a hacer otro trabajo, a otro sitio, yo no sé. No, no, pero eso se puede demostrar, o sea, todo eso se puede demostrar, sería bueno ver si él se puede comunicar luego con nosotros, porque realmente es lamentable, que cuando estén esos beneficios, en este caso los sobrevivientes, no puedan acceder a ellos, y si es que la empresa no estaba en la seguridad social, bueno, pues la empresa es la responsable, y tiene que pagar. Yan, una pregunta, este proceso, vamos a decir, en lo que tú rehaces el reporte, todo este proceso, ¿qué tiempo se toma, para que las personas ya vean los beneficios, vean ya los, miren, la RL se toma como 45 días aproximadamente, lo que son largos, que era lo que también comentábamos fuera del aire, es cuando hay que ir a demandar, lamentablemente, hay casos que duran hasta años, mientras tanto el afiliado está en su casa, en condiciones convalescientes, entonces, por eso también se ha hablado muchas veces, si es oportuno, y se quiere, crear un tribunal especializado de seguridad social, donde se conozcan los casos, de una manera más expedita, más rápido, y los trabajadores puedan, no tengan, mira, nosotros tenemos un caso que tiene, el trabajador está en cama, y tiene mucho tiempo esperando, porque el mismo proceso de la justicia, o sea, aunque se haga todo en los plazos indicados, realmente el proceso es así, la justicia es un poco lenta, entonces, atendiendo que los casos de seguridad social, son directamente a la persona, a la salud de la persona, creo que es bueno, que se toque este tema, y que se evalúe esa posibilidad, como existe en otros países, en Argentina hay un fuero de la seguridad social, y en muchos otros países, donde hay tribunales especializados, de seguridad social, que esa es una de las características, que los afiliados puedan más rápido, poder acceder a los beneficios, y que cualquier duda, el litigio que se lleve, sea resuelto a la mayor brevedad posible, una especial para estos casos, vamos a recibir una última llamada, que te parece de Santiago, buenos días, hola buenas, buenas, adelante, bienvenida, si gracias, yo te hablo desde Santiago, y estoy llamando para consultar, tengo este caso, una empleada que está embarazada, pero ella es asegurada, por el esposo, entonces, ella pretende, asegurar conmigo, que se le pague, todos los medicamentos, y todas las cosas, que corresponden, por el seguro, durante el embarazo, yo quiero que ustedes me digan, si realmente, yo estoy en el deber, de cubrir gastos, o si eso va todo, por cuenta del seguro del esposo, muy bien, muchísimas gracias, sí mira, no rápidamente, la ARS del esposo, aunque usted le dé cuenta, ella es seguridad social, por ese descuento, que usted, que se le hace en el caso de ella, como afiliada cotizante, va a recibir lo que son los subsidios, la parte de salud, como ella es dependiente, adicional del esposo, la tiene que cubrir la ARS del esposo, si ella quiere un plan adicional, un complementario, que creo que es lo que ella le está exigiendo, usted no está en la obligatoriedad de darse, claro, esa es la respuesta, así es, y hay que tomar mucha agua, señores, agua Planeta Azul, llega a todas las partes, necesarias del cuerpo, comida diferentes, procesos de purificación, para obtener un producto natural, ideal para su salud, gracias, mañana tu vasito de agua, que has hablado mucho en el día de hoy, salud, también recordar señores, que arroz Campos, es elegido por los dominicanos, por su garantía, por su gran sabor, y su calidad, arroz Campos, es lo mejor del campo, señores, también tenemos, que recordar, que el supermercado nacional, es la gran diferencia, donde usted puede conseguir, los productos, que usted necesite, más frescos, y al mejor precio, supermercado nacional, la gran diferencia, y también recordar, que hay que vivir junto a nosotros, la experiencia más rica, es reality, herencia gastronómica dominicana, te invitamos a conocer, la historia del sabor, merecedora del millón de pesos, vota por tu receta, o historia favorita, a través de la página, herencias gastronómicas punto com, y podrá ser ganador, de cien mil pesos, leche evaporada rica, y leche evaporada sin lactosa, irresistiblemente rica, para conocer más detalles, visita herenciagastronómica punto com, y ricacomunidad punto com, bueno, muchísimas gracias, Jan, gracias a usted, igualmente, esperamos pronto, para seguir tratando, tenemos que hablar de las pensiones, es importante, el tema de las pensiones, señores, pasen muertos todo el día, gracias por su atención, sazonando a continuación, con Rosanna Valle, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!